MIGUEL Hijo de la puta Cuantas veces nos dimos por el culo mi brother Una más y no podemos más Tomás, say something for Miguel Miguel, I really love you I'm not going to... Somebody is holding me up So, sell out Right, yeah Woo Marketing, so much Stop it Stop it